¡Hey! ¿Cómo están? ¿Cómo están? Venía entretenido con mi novia. ¡Hole! Veníamos entretenidos, pero lo mejor es que venimos en la camioneta rumbo... ¡Cállense por favor! Estoy hablando. Venimos en la camioneta rumbo a la despedida de soltero de nosotros. ¿Qué opinas? ¿Qué opinas de lo que ha estado pasando el día de hoy? La verdad yo opino que... Si tienen dignidad, no deberían de ir cerrada a Dineda porque los están invitando. La vez pasada igual pasó lo mismo con Bruno y él no fue. Deben que te acerque yo con lo mismo, ¿no creen? Yo quiero preguntarte algo. Mucha gente me ha dicho que qué onda con ustedes dos. Se ven muy juntitos siempre. A ver tú, Rocio, ¿es Dimitri o es Jonathan? Pregúntale, Jonathan. Pregúntale. No, creo que esta la puedo contar, Rocio. ¿Tú qué opinas, mi amor? Yo digo que ya anda, no algo así. No, yo siento que es más de amigos, pero yo siento que Dimitri ahí anda atrás de Tri. ¿Estás de Tri? Anda atrás de ti. Anda atrás de ti. Pero no nos quieres decir nada. O sea, a mí la verdad me cae súper bien, Rocio. No puedo negar que está muy guapa, pero yo siento que hay algo ahí con Dimitri, la verdad. Todo el mundo dice eso, Dimitri. A mí no me gusta Dimitri. Él está obsesionado conmigo y usa la psicología inversa para ligarme. Es lo que hace, la verdad. Y lo está logrando. No, ustedes. Ustedes caen yo, ¿no? Yo nunca lo menciono. Bueno, lo importante es que el día de hoy tenemos que disfrutar la despedida de solteros de Luis Fer y banda. Porque, la verdad, esto, por todo lo que pasó, deben de pasarla hoy súper bien y creo que lo vamos a hacer. Y si llega a cerrar la dinera, no debe de arruinar este momento. Así es. Y sabes... Pues yo me voy a encargar de que el jo... No pase, ya se lo hicieron una vez. Esta es la segunda vez y pues a ver qué pasa. Y pues vamos a... A ver... ¿Quieres dar el siguiente paso, Aroncito, a las otras camionetas? Vamos, vamos a dar el siguiente paso a las otras camionetas, a ver cómo vienen. Regresamos en breve para ver cómo, cómo nos la estamos pasando. Anda, ¿no? Algo así. No, yo siento que es más de amigos, pero yo siento que Dimitri ahí anda atrás de Tri. ¿Estás de Tri? Anda atrás de ti. Anda atrás de ti. Pero no nos quieres decir nada. O sea, a mí la verdad me cae súper bien, Rocío. No puedo negar que está muy guapa, pero yo siento que hay algo ahí con Dimitri. Te algo. Mucha gente me ha dicho que qué onda con ustedes dos. Se ven muy juntitos siempre. A ver, a ver, tú, Rocío, ¿es Dimitri o es Jonathan? Pregúntale, Jonathan. Pregúntale. No, creo que esta la puedo contar, Rocío. ¿Tú qué opinas, mi amor? Yo digo que ya... La verdad. Todo el mundo dice eso, Dimitri. A mí no me gusta Dimitri. Él está obsesionado conmigo y usa la psicología inversa para ligarme. Es lo que hace la verdad. Y lo está logrando. No. Ustedes. Ustedes caen. Yo no, yo nunca lo menciono. Bueno, lo importante es que el día de hoy tenemos que disfrutar la despedida de solteros de Luis Ferri. Ey, ¿cómo están? ¿Cómo están? Venía entretenido con mi novia. Hola. Veníamos entretenidos, pero lo mejor es que venimos en la camioneta rumbo... Ey, cállense, por favor, estoy hablando. Venimos en la camioneta rumbo a la despedida de solteros de nosotros. ¿Qué opinas? ¿Qué opinas de lo que ha estado pasando el día de hoy? La verdad yo opino que si tienen dignidad... No, no, si tienen dignidad no deberían de ir a cerrar dinero porque lo están invitando. La vez pasada igual pasó lo menos con Bruno y él no fue. Y deben que te acerque yo creo lo mismo, ¿no creen? Yo quiero preguntar...